Música Caixo, buenas noches, esto es México en tu casa, las netas con Jimena, ya lo saben, comercial, absolutamente toda la información más importante, más relevante, se encuentra publicada en sobrecargoninforma.blogspot.com Si vamos a entrar rápidamente lleno a la materia, ¿y qué ha pasado en el caso mexicana de aviación? Tenemos empresa de Alberto Barranco, balance general, dormidas durante varios meses las denuncias colocadas en la mesa por los sindicatos de mexicana de aviación contra el exueño de la empresa de Máscara Gandrave, a quien se le acusa de administración fraudulenta, la asociación sindical de pilotos aviadores ya encontró el cuello de botella. Otra nota más, dice, ante el nuevo gobierno se busca que haya política aeronáutica, esto lo declara ASPA. El secretario general de ASPA, Carlos Morino, dijo que hace un par de meses se acercaron a Pedro Joaquín y Tomé, por el caso mexicana. Entonces, vemos con muy buenos ojos esta situación. Parece ser que la entusiasma del tema mexicana parece que lo quieren retomar de una forma muy seria. Mi acotación es que Pedro Joaquín Cotwell está en la Secretaría de Energía y no en la SST. La siguiente nota dice, habría utilizado mexicanas y deicomiso para refinanciar, eso lo declara ASPA, dice Carlos. Manuel, líder de ASPA, calificó como positivo la recomendación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que mexicana de aviación regrese al aire. Reveló que ya se reunieron con Pedro Joaquín Cotwell, así como con Gerardo Luis Esparza. De verdad, yo no entiendo por qué se reunieron con Pedro Joaquín, si Pedro Joaquín es secretario de Energía, o sea, de la SST. La siguiente nota dice, ¿dónde estaban todos estos? Y si no solo lo afirma de esta manera, sino que ofrece amenaza, diría yo, con dar consultorías a todo el país. En esta nota, rápidamente, habla del nuevo gobierno, eso por ejemplo, el cierre de operaciones definitivas de mexicana de aviación, una de las primeras aerolíneas del mundo. Habla del saldo del pasado gobierno, la pasada administración. Otra nota más, dice, prevén definición en caso mexicana de aviación durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, habrá además un mayor impulso en la infraestructura ferroviaria, una definición sobre el caso mexicana y un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, coincidieron expertos. Y dice que también mencionó que una de las decisiones que tomará el Ejecutivo Federal será resolver la situación de mexicana de aviación en donde hay que dejar que las fuerzas del mercado actúen. Y ya dictó que no necesita de otra línea aérea. Otra nota más, es de Alicia Salgado, dice, el que sí la tiene difícil pero no imposible, es el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, un abogado de 63 años. Miren dónde se encuentra el campo más minado, es en el transporte y no por nada la relación de él con Felipe Duarte, no por nada. Dorados están, de sus dimensiones, política aeronáutica con reordenamiento aeropuerto en mexicana donde los ex administradores siguen logrando que nadie desinvestigue el fraude. Dicen que ahora va en serio. Otra nota más de David Páramo, pues bueno, habla y se pasó un tanto inadvertida la denuncia que presentó ASPA encabezada por Carlos Morinó contra funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de valor de esa función de los desbloquear por órdenes judiciales en contra de Gastón Azcárraga. El día de hoy se dio una foto en donde salen los platos de ASPA presentando una denuncia contra el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinat Orcasitas. También tenemos, convoca a juez de Mexicana reunión de acreedores para lograr acuerdos. En el acuerdo publicado por el Consejo de la Judicatura se expone que por lo anterior en las próximas 24 horas el administrador y conciliador de la compañía Gerardo Barín deben informar los nombres con quien ha tenido contacto para llegar a un arreglo sobre las deudas que registra la aerolínea. Y finalmente tenemos pilotos de ASPA demandan a Molinat Casitas por Caso Mexicana. Los servidores acusan al ex secretario de Comunicaciones y Transportes de omitir una revisión financiera tenedor acá, empresa que compró acciones del Grupo Mexicana antes de suspender operaciones. Pues bueno, eso sería todo por el día de hoy en cuanto a la información que se ha generado. Vamos a ver, me llama mucho la atención el caso que estén mencionando por parte de los pilotos de ASPA reuniarnos con Pedro Joaquín Cotwell, quien es secretario de Energía. Otra vez, Pedro Joaquín Cotwell es nuestro nuevo secretario de Energía que entra en lugar de Jordi Herrera, con quien tienen que hablar es con Navarrete Prida, quien es el nuevo titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como con Gerardo Ruiz, quien es el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes. Bueno, eso sería todo de mi parte, les mando un beso enorme, compañeros de la ESMED, los quiero mucho condenadotes, un lugar muy especial en mi corazón. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy en cuanto a la información. Gracias. 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 Gracias.